y la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión y la chimpón va a ser suya Cristian Eriksen se abre el paso y puede ¡Win Rooney! ¡Gol Rooney! ¡Golazo! Un partido parejito en el resultado otra perspectiva para disfrutar de ese gol